Los santos y la intercesión ¿Dónde aparecen en la Biblia los santos? La santidad es un llamado de Dios para todos pero no todos lo asumen de manera tan plena y radical como aquellos que la iglesia ha reconocido como santos Este llamado está revelado en las escrituras Sean santos porque yo soy santo Levíticos 11.44, 1 Pedro 1.16 Hay hermanos que dicen que ya son santos tengamos cuidado, el que se crea seguro que tenga cuidado de no caer 1 Corintios 10.12 Somos llamados a presentarnos ante Cristo santos, intachables e irreprochables Colosenses 1.22 Santos son aquellos que alcanzaron ya con Cristo un cuerpo glorioso Filipenses 3.20.21 ¿Para qué canonizan a los santos? Hay grupos que acusan a la iglesia católica de ser una fábrica de hacer santos Están muy equivocados Los santos los hace Dios La iglesia lo que hace es reconocer dicha santidad En la constitución Divinus Redentoris de San Juan Pablo II El 25 de enero de 1983 Dice que desde tiempos inmemoriales La sede apostólica propone a la imitación Veneración y a la invocación a algunos cristianos que sobresalieron por el fulgor de sus virtudes Todos los santos y beatos de la iglesia realizaron una misión común Llevar a la perfección la vida cristiana Perfección a la que todos estamos llamados por el Señor Cuando nos dijo Sed perfectos como mi Padre celestial Es perfecto Mateo 5.48 De la iglesia los reconozca santos Eso está anunciado en la Biblia En Sabiduría 6.10 Dice Porque los que guarden las cosas santas serán reconocidos como santos Hoy Ante tanta proliferación de denominaciones protestantes y de falsos pastores de nuevos movimientos pseudo religiosos y del auge de la superstición y la hechicería Y luego de varios siglos de avanzado el cristianismo Para ir por lo seguro al encuentro del Dios verdadero Los verdaderos discípulos de Cristo toman como referentes o guías a los siervos que el mismo Jesucristo a lo largo de estos siglos ha conquistado y coronado con la gloria de la santidad Y por eso pueden decir Yo creo en el Cristo de San Francisco de Asís De San Juan Bosco De San Juan Pablo II De la Beata Madre Teresa de Calcuta Algunos dicen que solo hay que seguir a Jesucristo y no a los santos Está bien que hay que seguir a Jesús Pero ¿Será que estos hermanos no leen la Biblia completa? Ya que parece no han leído lo que en los siguientes versículos dijo el apóstol Pablo Les ruego pues que sean mis imitadores 1 Corintios 4.16 A su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones De este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya 1 Teresasronicenses 1.6.7 ¿Qué sería de los cristianos si no santos? Ante las fuertes exigencias del Evangelio y la acrecentada paganización del mundo actual y teniendo solamente a Jesucristo como referente tal vez muchos podrían decir eso es imposible de vivirlo solo Cristo pudo porque es Dios y eso fue hace mucho tiempo pero nosotros no ¿Qué va? Un santo es como la linterna en la mano de Dios con la que se disipan las tinieblas del pecado en cada época y nos lleva a ver con claridad el camino la verdad y la vida Juan 14.16 con ellos Cristo el buen pastor auxilia y protege a las ovejas del peligro y los engaños de los falsos pastores de ellos el Papa Emérito Benedicto 16 dice los que tenían y habían vivido la fe en Cristo resucitado fueron llamados a convertirse en punto de referencia para todos los demás poniéndolos así en contacto con la persona y con el mensaje de Jesús que revela el rostro del Dios vivo el testimonio y la existencia de los santos en cada época son una confirmación y una buena nueva un poderoso estímulo y anuncio de que aún hoy y siempre es posible vivir el evangelio y alcanzar la santidad a la que Dios nos está llamando el riguroso examen que hace la iglesia para canonizarlos le da al cristiano garantía y seguridad de decir puedo imitar y seguir el ejemplo de tal santo porque ha sido exhaustivamente examinada y confirmada su santidad nada más y nada menos que por los sucesores de los apóstoles la intercesión de los santos es bíblica el príncipe del mal sabe del poder de la intercesión de los santos e intenta impedir que Job le pida ayuda a ellos le atacaba diciendo grita ahora a ver si te responden a que santo vas a recurrir Job 5 1 2 dijo Yahvé consíganse siete becerros y siete carneros y vayan a ver a mi servidor Job ofrecerán un sacrificio de holocaustos mientras que mi servidor Job rogará por ustedes ustedes no han hablado bien de mí como hizo mi servidor Job pero los perdonaré en consideración a él Job 42 8 aunque Moisés y Samuel ya estaban muertos sin embargo esto le dijo Yahvé al profeta Jeremías aunque Moisés y Samuel vinieran en persona a rogar por este pueblo mi corazón no se compadecería de él échalos de mi presencia que se vayan lejos Jeremías 15 1 el arcángel Rafael le dice así a Tobías y a Tobit sepa pues que cuando ustedes tú y Sara estaban orando yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor y cuando tú enterrabas a los muertos yo también estaba contigo Tobías 12 12 en Cana de Galilea el milagro de convertir el agua en vino lo hizo Jesucristo la intercesión fue María que hubiera pasado en la boda si María no toma la iniciativa Juan 2 3 9 cuando lo tomó los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos Apocalipsis 5 8 otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono Apocalipsis 8 3 4 los santos intercesores por Cristo con él y en él es de gran ayuda leer Lucas 6 del 39 al 46 y fijar la atención en el versículo 40 el cual dice no está el discípulo por encima del maestro será como el maestro cuando esté perfectamente instruido acaso no es María la discípula perfectamente instruida por el propio Jesucristo maestro y mediador acaso no lo fueron los santos si Jesucristo el Señor es el único y gran mediador entre Dios y los hombres y lo más auténtico de todo fiel discípulo es hacer y continuar el oficio del maestro cuál será entonces el oficio la tarea el deber de todo buen discípulo de ese maestro mediador si además es plenamente miembro de su cuerpo por el sacramento del bautismo piensa un momento y responde ¿pueden los santos hacer milagros? Dios puede hacerlos a través de ellos lo hizo a través de una serpiente de bronce números 21 79 no lo va a hacer con mayor razón por medio de aquellos a los que hizo a su imagen y semejanza más aún si esos siervos alcanzaron a llevar una vida en santidad incluso hubo milagros con objetos y pertenencias que ellos usaban ellos entregaron sus vidas a Cristo y él en ellos hace sus obras admirables el mismo Jesucristo anunció en verdad en verdad os digo el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún porque voy al Padre Juan 14 12 veamos varios casos bíblicos Elías concede algo a Eliseo segunda de reyes 2 9 10 el manto de Elías fue utilizado por Eliseo para abrir las aguas segunda de reyes 2 13 14 los huesos de Eliseo resucitan un muerto segunda de reyes 13 20 21 los pañuelos que Pablo había tocado sanaban enfermos hechos 19 11 12 Pedro sana un enfermo hechos 3 6 la sombra de Pedro sanaba enfermos hechos 5 15 dicen que la Virgen María y los santos no pueden hacer nada porque están muertos a ellos habrá que decirles como Cristo le dijo a un grupo de saoseos ustedes están muy equivocados Dios no es un Dios de muertos sino de vivos porque para él todos viven Marcos 12 26 27 Lucas 20 38 de quienes parten de este mundo también dijo el Señor los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos ya no pueden morir sino que son como ángeles Lucas 20 35 36 es demasiado evidente la mano oculta del príncipe de este mundo torciendo las sagradas escrituras al intentar meter como una verdad venida de Dios que la Virgen María y los santos estén muertos Cristo destruyó la muerte para siempre Isaías 25 8 Hebreos 2 14 15 segunda de Timoteo 1 10 acaso estarán diciendo que esto es falso y que el cielo es un lugar vacío y que Jesucristo está allí solo en compañía de nadie muertos para Dios son los que están en el pecado y justamente los santos son aquellos que al pecado lo vencieron Apocalipsis 19 1 describe en el cielo una multitud incontable que rinde honor y gloria a Dios es que acaso no son puros muertos está el cielo solo o lleno de muertos estos hermanos no miden las consecuencias de sus atrevidas afirmaciones si la madre de Cristo no está en el cielo y los santos tampoco acaso insinúan que Cristo no ha logrado hasta la fecha llevar al cielo una sola de las almas y aún así se ufanan de decir que son cristianos o evangélicos en realidad lo que son es el velo oculto del príncipe de las tinieblas oyéndole adversar la obra de Dios véase esto con más evidencia en Mateo 27 50-53 lo que ocurrió justo luego del momento en que Jesucristo exhaló su espíritu y murió en la cruz se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos que dirán ahora que Cristo los mandó de nuevo a la muerte rechaza la intercesión de los santos porque aún no conocen a Cristo único mediador ¿cómo ejerce Jesucristo su mediación entre Dios y los hombres? uno solo es el mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús 1 Timoteo 2-5 pero a Cristo no intenten fracturarlo o decapitarlo su lucha será estéril lo que ha sido revelado por Dios jamás lo podrán alterar y destruir los hijos de las tinieblas Mateo 16-18 ¿de qué está hecha la mediación de Cristo? de la intercesión y súplica a Dios de todos los miembros de su cuerpo cuando Jesucristo hace de mediador no lo hace solo con su cabeza aparte o divorciado de la iglesia que fundó que es su mismo cuerpo Romanos 12-4-5 1 Corintios 12-26-27 Efesios 1-22-23 4-13-16 5-23-30 Colosenses 1-18 todo Cristo cabeza y cuerpo en singular y no dividido actúan siempre como mediador dijo San Pablo ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí Gálatas 2-20 así se podría decir de Jesucristo con la Virgen María y todos sus santos cuando dos o más se reúnen para elevar a Dios sus oraciones allí se hace presente Cristo vivo como cabeza de su cuerpo la iglesia actuando como mediador entre Dios y los hombres Mateo 18-20 ¿Cómo lo hace? a través de los miembros de su cuerpo y no porque los santos tengan por sí mismos la naturaleza de ser mediadores sino porque a través del bautismo Cristo los quiso incorporar y hacer participar con él en él y mediante él veamos Colosenses 2-19 Efesios 4-16 esto que ha revelado el Señor tiene repercusiones abiertas y directas con su naturaleza de mediador Cristo hace de mediador no de la manera y la forma que nosotros le digamos que lo haga sino como él mismo lo ha dispuesto y revelado allí donde él tiene su morada en los suyos Cristo mediador está vivo y actuando si alguno me ama guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él Juan 14-23 por eso dijo también el que coma mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él el que me coma vivirá por mí Juan 6-57 17-57 1-57 2-57 2-57 Gracias.